Buenos días, nuevamente en un ciclo de la Biblioteca Nacional de Maestros que abre a la comunidad y en este caso a la comunidad de los bibliotecarios escolares, vamos a reanudar nuestro eje de trabajo de conservación, para eso nos acompañan Marisol Fernández y Cristina Milley. Este encuentro se suscita de un trabajo que ellas previamente llevan a cabo en la casa de la Villa Ocampo, de la casa Victoria Ocampo de San Isidro, a raíz de un trabajo que ellas generan ahí, establecemos el vínculo y que las invitamos a participar en estos encuentros de capacitación que estamos llevando en la Biblioteca Nacional de Maestros para los bibliotecarios escolares. Entonces, para mí es un placer que el libro en su traje esté presente hoy y creo que va a ser muy provechoso. Ya Marisol y también Cristina les van a contar un poco cuál va a ser la dinámica del encuentro y este espero que sea el primer encuentro de muchos más. Así que, bueno, los dejo con las dos especialistas, ellas se van a ir presentando, les van a ir contando cuál sería la dinámica de trabajo y espero que se lleven muchos insumos para aplicar en las bibliotecas escolares de nuestro país. Un placer que las dos acá, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, empezamos, nos vamos a presentar vosotras y después les diría que ustedes encuentren un poquito los lugares donde trabajan, así vemos en qué lugares nos estamos moviendo. Bueno, mi nombre es Cristina, yo soy arquitecta y me especialicé en el tema de arquitectura, en todo lo que es preservación y conservación. Y en los últimos años me dediqué a hacer, bueno, hice varios cursos y soy encuadramadora, así que hago encuadramación de manera, o sea, de libros antiguos y libros nuevos o cuadernos, digamos, en cuanto a nuevos, pero después restauro, que ahora vamos a ver la diferencia entre conservar y restaurar, restauro libros antiguos y bueno, estuve trabajando en Villocampo, como nos explicaban recién, ahí fue que nos conocemos como Marisol. Y después hicimos otro trabajo juntas también en la abadía, el solar de la abadía, los viejas más o menos, bueno, que hay una biblioteca ahí, que es la biblioteca de Eugenio Huasta. Y bueno, hicimos como una puesta en valor de la biblioteca, realizando también lo mismo que hicimos en Villocampo, lo hicimos ahí, que lo vamos a explicar, que serían todos estos pasos de consacración y, bueno, el rescate de una biblioteca. Bueno, mi nombre es Marisol, soy licenciada en Artes Combinadas y estoy terminando la carrera de Museología, estoy realizando la tesis, así que de pronto ya estaré como futura museóloga. Y bueno, siempre estuve encantada con el cuidado del patrimonio, tanto del arte, pero también metiéndome a partir del paso por Villocampo, con los libros y el material documental también. Y también un poco traerles, en mi caso, también por este interés de las Artes Combinadas, que tienen que ver con el cine, el teatro, el ADANCE, con diferentes documentos que rescatan el valor de expresiones artísticas. También poder traer materiales, que creo yo que en las bibliotecas hay una variedad importante. También traerles algunas, hablar un poco sobre fotos, fotografías, fílmicos, materiales como cassettes o VHS, cintas magnéticas, para poder también tener en cuenta ese cuidado a la hora de, si encontramos en nuestros espacios de trabajo, algún material de ese tipo, saber cómo recordarlos, entendiendo las diferencias de los materiales con los libros y demás. Eso es un poco lo que nos convocaba, poder conocer los materiales para poder, de alguna manera, saber cómo actuar ante las diferencias de cada uno de ellos. Bueno, vamos a, más o menos, empezar con la presentación y vamos viendo los... Ah, yo les había traído para leer un pedacito de... Mientras más, colocan, no sé qué querés decir. Este, nada, de este libro que a mí me encanta, se llama La Biblioteca de la Noche, y bueno, hablo un poco de... Los que estamos en esto, que vemos muchísimo los libros y un poco esto de que nos pasa, ¿no?, cuando nos tenemos que enfrentar a las bibliotecas. Es chiquito. Dice, el amor a las bibliotecas, como la mayor parte de los amores, hay que aprenderlo. El que entra por primera vez en una habitación hecha de libros, no puede saber distintivamente cómo comportarse, qué se espera de él, qué se promete, qué se permite. Puede verse dominado por el horror, a la acumulación, a la magnitud, al silencio, a la admonición burlona de que es mucho lo que ignoran, a la vigilancia, y parte de esa sensación abrumadora puede seguir aferrada a él, una vez aprendido los rituales y las convenciones, una vez cartografiado el territorio, una vez comprobada la actitud amistosa de los nativos. O sea, que nunca perdamos ese, ¿no?, lo que nos provocan los libros. Así que, bueno, para enfrentarnos a este tema vamos a tratar de... Sí, sí, aquí, mientras preparábamos la charla y demás también pensábamos de qué manera, entendiendo que son la mayoría bibliotecas escolares, yo también soy docente, doy clases de materias artísticas, no estoy específicamente en la biblioteca, siempre decí en colaboración directa, pero entiendo también que está bueno involucrar no solamente a la comunidad donde está inserta esa biblioteca, sino también a nuestros alumnos, porque son quienes están en contacto diario también, más allá de los docentes y los bibliotecarios, que están ellos en contacto, no para que directamente puedan accionar, realizar una acción de conservación específica, pero sí en el cuidado, que eso es lo que nosotros podemos, desde el rol de docente y bibliotecario, enmarcado en lo educativo, poder educar a nuestros chicos en el cuidado del libro y la importancia que tiene el valor, ya sea patrimonial o que sea un material de uso diario, digamos, que tiene su valor y que es importante ese cuidado. Y un poquitito, bueno, como habrán visto en la presentación de, cuando se inscribieron los temas que íbamos a abordar, que ya estuvimos comentando, el tema de la conservación y de la conservación, ahí fueron nombrados también el orden y la clasificación, que muchas veces se van tocando directamente, entendiendo que esa, tal vez ese tejuelo o esa etiqueta o la forma en que yo voy a identificar una pieza, tiene que ver también por detrás un cuidado de ese material y de no hacerlo con cualquier material que pueda llegar a dañarlo o a deteriorarlo. Lo que podamos pensar en estos agentes de detección, que van a ir viendo que vamos a hablar siempre de los agentes de deterioro, de poder detectar esos agentes, no solamente una vez que ya vimos ese deterioro, sino para que lo tengamos en cuenta previamente y que acciones podamos tomar antes de que suceda. Y pauta de la restauración, para tener en cuenta una vez que ya haya sucedido. Bien, como objetivo también, pensar un poco en generar conciencia, a partir del interés y tomando ese interés con el que ustedes vienen, que puedan tomar conciencia entre los profesionales y también, como decía anteriormente, con nuestra comunidad, con nuestros alumnos. Claro, como que la capacitación de los que están trabajando con las bibliotecas es muy importante, porque a veces es tal cual, o sea, el que está en contacto directo ignora varias cosas que por ahí no lo ayudan, digamos, para seguir transmitiendo a los usuarios. Sí, y también, en cuanto a que pensábamos compartir esto con la comunidad de ESMAS, pensarlo como una red también de profesionales. Muchas veces, bueno, si yo tengo mi conocimiento, mi acción puede llegar a una determinada situación o de poder, tal vez, solamente preservar ese material y necesito la ayuda de ESMAS, es importante no solo el trabajo, digamos, con la comunidad y con nuestros alumnos, sino con otros profesionales, de poder abrir ese juego que es importante, esta comunicación, el vínculo profesional, interdisciplinario, tal vez de llamar a un especialista y ahí poder, de alguna forma, conectar y vincularnos entre nosotros tejiendo esta red. Bueno, los posibles riesgos para estar atentos y poder detectar, no solamente estos agentes, sino las posibilidades, no solamente materiales en cada pieza, sino también las del ambiente, que es importante. Y bueno, conocimientos que ustedes puedan trasladar también a sus espacios de trabajo, que a veces no van a ser de la misma forma, pero que ustedes puedan adaptarlos. Entonces, tal vez no tengo determinado material, o no tengo determinado conocimiento, lo puedo adaptar, quizás la idea un poco del taller de hoy. ¿Por qué cuidar los libros? La preservación y conservación de los recursos bibliográficos y audiovisuales que se encuentran en las bibliotecas y archivos escolares es imprescindible para garantizar el acceso a largo plazo al patrimonio cultural y educativo. La importancia de poder darle este cuidado para que podamos aprovechar y tener lo mayor disponible para nuestro acceso, entendiendo su valor y su importancia dentro de la comunidad, ya sea educativa o cultural. Hablamos de conservación como conjunto de medidas preferidas al tratamiento de materiales para estabilizarlos y manteniendo su supervivencia en forma original durante el mayor tiempo posible. Lo que decíamos en 100, que los libros tratar de que se mantengan como están originalmente, bueno, para eso vamos a dar una serie de pautas. Y bueno, la conservación en sí tiene que ser como global, digamos, un poco lo que decía ello, o sea, sobre el material y sobre el ambiente también, o sea, porque todo influye en la conservación del libro, más allá de que las hojas se oxiden, bueno, todas esas cosas. Bien, y en esa diferencia que vamos a hablar, que también vamos a hablar un poco de lo que es conservación preventiva, tal vez en lo que tiene que ver estrictamente con conservación, que son las acciones que directamente realizamos en el material, y cuando hablamos de conservación preventiva, vamos a ver un minutito esa diferencia, que tiene que ver con estas acciones sobre el ambiente, y no tanto directamente sobre el material. Por preservación, también, vamos a ir viendo esas diferencias, que a veces como metemos en la misma bolsa, o preservación, o conservación en todo, y entender un poco la diferencia. En este caso es el conjunto de actividades relacionadas al mantenimiento de los materiales, bibliotecas, archivos y museos, abriendo un poco el juego, también con las diferentes piezas que ustedes comentaban, que no solamente hacemos referencia al libro, sino que también vamos a encontrar diferentes materiales. Entiendo que también cuando hablamos de una biblioteca escolar, a veces va a parar ahí todo lo que en algún lado no encontraba su lugar. Y bueno, esa foto de los egresados de hace no sé cuántos años. Entonces hay como una especie de escolar a dividir las cosas y a ordenar. Bien, esto que hablábamos de la conservación preventiva, a colaborar en el cumplimiento de las funciones. Eso es también tener en cuenta que la conservación me permite a mí realizar como cada institución tiene su visión, su visión, ya sea en instituciones educativas, todas tienen su visión para lo que quieren de sus alumnos, de su comunidad y de las familias. Y eso también, pensar cómo de alguna manera se vincula con esta biblioteca. Digamos que todo lo que tengamos en esa biblioteca, de todo lo que tengamos en ese archivo, hable de la historia y de la identidad de ese cuarto. Bien, las acciones de conservación preventiva, acá esta serie es de cosas que evitan la degradación y el daño, vamos sintiendo cuál es la diferencia una de otra. Cuando pensamos en conservación preventiva, estamos apuntando a eso, a evitar y a mitigar ciertas situaciones que se puedan generar deterioro o daño en el material. La conservación preventiva prolonga la vida del objeto y asegura la disponibilidad. Esto que hablábamos de que perdure en el tiempo lo mayor posible, entendiendo que igualmente es un material que se va a deteriorar, pero esos cuidados y esas acciones que podamos tener en cuenta antes van a hacer que ese uso que le podamos dar sea mucho mayor en el tiempo. Esto de identificar para intervenir es necesario conocer los elementos que constituyen la pieza y es necesario conocer los agentes de deterioro. O sea, además del... O sea, en esto hacemos mucho hincapié. O sea, identificar para intervenir. O sea, no intervenir de cualquier manera. Primero tenemos que saber bien de qué se trata. O sea, el asiento es un caso de humedad, o sea, hay humedad en el ambiente, con las comas sobre la temperatura, o sea, las cosas que serían fundamentales serían el tema de temperatura y humedad en el ambiente. Es lo primero, como para que no empiece a atacar, digamos, el material. Y después, bueno, vamos a ir viendo, pero... Cuando hablamos de los agentes de deterioro, hablamos de todo, ¿no? Desde el deterioro así, bueno, ambiental, a los agentes de deterioro puntuales, como los insectos, carcomas, todos los bichitos del bicho de plata, o sea, saber exactamente de qué estamos hablando para aislar esa colección. Bueno, porque si no, por ahí, al desconocer, es un libro que está afectado con algún bicho, digamos, y bueno, y sigue estando ahí, ¿no? No, no, tiene que ser aislado, lo mismo con hongos, bueno, hay varios temas que tenemos que identificar para intervenir. Eso, acuérdense. Sí, tal vez lo vemos con humedad y lo cambiamos a otro lado, pero dentro de ese mismo ambiente, y en realidad ese mismo ambiente genera esa situación. Claro, por eso es la mejor manera de prevención, porque si no, es como que estamos trabajando siempre sobre algo que no estamos atacando el fondo, ¿no? ¿No es cierto? Porque se sigue afectando el libro por humedad, sigue el hongo propagándose, el hongo trae determinados bichos, bueno, y así. Y esta importancia también de que la prevención siempre es sobre este ambiente, en silla de que luego podamos intervenir directamente en el material, la prevención siempre habla de... Claro, por eso decimos eso, de si hay humedad, es de la pliega, es fundamental, porque por ahí vos detectás, oh, este libro está húmedo, qué sé yo, vamos a... Bueno, pero si seguimos con el temita de humedad, si seguimos con el calor elevado, la temperatura elevada, bueno, estamos en problemas. Bueno, la diferencia con restauración, por acá el tema este ético, a ver si intervenimos o no. En general, con puntos de acciones o tratamientos para volver a recuperar o reemplazar una parte perdida. Bueno, esto ya estamos hablando cuando el libro ya está, por ejemplo, bueno, ahora después igual vamos a hacer una parte práctica, ¿no? Pero en un estado que ya no tiene tapas o, bueno, ahí ya tenemos que, más que conservarlo, restaurarlo, ¿no? Empezar a hacerles cosas. Pero bueno, hasta dónde hago cosas y hasta dónde no. Porque a veces, bueno, después ya es específicamente para hablar, cinta, adhesiva, no, un montón de cosas que, bueno, restauramos pero con qué criterio. O restauramos, bueno, nosotros puntualmente que trabajamos en, por ejemplo, en los dos lados, pero bueno, en la casa de Victoria Ocampo, o sea, hay una firma, ¿qué hago? ¿lo borro? No, una marca de lectura, marcas de lectura importantísimas. O sea, todo eso se conserva, o sea, se restaura el libro, pero las cosas que le dan el valor histórico al libro se mantienen, ¿no es cierto? Entonces, un poquito de esto del tema ético, porque a veces, uy, no hay una tapa, bueno, le hago una tapa yo pintando, no. O sea, no. Sí, porque, o tal vez en la urgencia decir, bueno, tengo pocos materiales, lo tengo que restaurar igual porque tiene que salir, porque los chicos lo tienen que usar. Entonces, bueno, ver de qué manera tratar de equilibrar un poco esa urgencia con lo que el libro necesita. Claro, también relacionado al libro, por ejemplo, es un manual de estudio, que yo, bueno, no hay ningún problema en hacer una tapa, o sea, no, depende también el tipo de libro, pero digamos, para mantener el valor del libro patrimonial y de lo que estamos hablando, bueno, y que hablamos de daño y deterioro, y a veces, como que parece que hablamos de lo mismo y demás, el deterioro son los cambios físicos o químicos que se producen en el material directamente, que cambian el daño cuando hablamos de esta pérdida de valor, digamos, que vienen por este deterioro, ¿no? El deterioro provoca ese daño, que es esa pérdida de valor tanto simbólico como que puede ser un manual o un libro que habla de la historia o de la historia de la escuela o de alguna temática que vincula muy fuertemente a esa institución. O ya mismo hay una pérdida de lectura, porque le faltan hojas o que le falta una parte o porque hubo alguna plaga que también accionó directamente sobre la lectura de ese material, o estética, si hablamos de tal vez alguna pieza o una obra de arte o de otros tipos de materiales. En el caso de las fotos también sucede cuando ya hay un desvanecimiento, podemos ir detectando cuando ese desvanecimiento empieza a aparecer, digamos, y hablamos de un daño irreparable cuando ya no podemos hacer esa lectura del material, no solamente porque estemos hablando de un libro, sino porque vamos a ver esa imagen y la vamos a ver perdida, vamos a reconocer qué es lo que está ahí. Y vamos a ir un poco sobre los agentes del exterior o que para ahí vamos a echar más en tema, ¿no es cierto? Bueno, tenemos acá en esta primera placa vamos a hablar de agua, fuego y fuerza física directa. El tema del agua, bueno, el origen puede ser catastrófico, a veces hay... Bueno, yo estuve trabajando también en la biblioteca de la legislatura cortenia, que ellos sufrieron una inundación tremenda hace unos años y, bueno, no es cierto, estamos hablando de ya de algo catastrófico o... El deterioro por agua provoca cambios estructurales que provocan daños, no solo moja, puede traer otros agentes, lo que decía, ¿no? Que a veces con primera o en este caso con agua, además de que el libro ya toma otra forma, hablaremos del cambio físico, ¿no? Tenemos el tema de qué trae la humedad de esta, al estar mojado, o sea, hay un montón de, bueno, principalmente hongos y todos los bichitos y todo. El fuego también, bueno, origen, inflamación espontánea, por combustión, instalaciones eléctricas defectuosas, ¿qué provoca? Provoca quemaduras, depósito de jean y residuos de humo, daño y daño colateral, bueno, sería el agua en el caso de que tenga un incendio y la destrucción total. Y la fuerza física directa, el origen puede ser repentino o gradual, por impacto, choque, vibración, presión o abrasión, o la misma manipulación. Bueno, el deterioro sería abrasiones, desgastes, roturas, pisuras, bueno, quedarse solo con que uno pueda hacer todo, o sea, en el caso de agua sobre todo pedir ayuda, porque hay que actuar antes de las 48 horas, hay que interfoliar las hojas, hay que secar con ventiladores y secadores, o sea, no se puede aislar, ir separando los distintos procesos, ¿no? Lo que está súper mojado, lo que ya está en parte intervenido y lo que se va secando para que no se produzca esto que estamos diciendo de que es una permanente contaminación entre lo húmedo, los hongos y lo seco y ahí estamos en problemas. Sí, como que a veces se vuelve inabarcable y, bueno, entender que en esta red también está ese apoyo para que estamos todos los amantes de los libros. Bueno, justamente, es decir, se mantén nerviosos, yo sigo muchos escritores y qué sé yo, porque, bueno, me encanta leer, además de restaurar y todo este video, el tema de libros. Y una escritora se le había, nada, filtró por la ventana en esta lluvia terrible y puso, ay, qué terrible, mi biblioteca, aparte de una escritora, una biblioteca importante. Y nada, yo veía que estaba con los libritos ahí, medio, entonces no pude más que contestar, ay, no, por favor, no tenés que hacer esto, este, lo otro, porque realmente, si no, la biblioteca iba a estar perdida, porque al desconocer, ya no todos tienen por qué conocerlo, pero bueno, nosotros que estamos en el tema de bibliotecas y que trabajamos en eso, la idea es que conozcamos bien el tema, porque realmente el agua, bueno, el fuego, obviamente, todo, no, pero el agua es terrible, digamos eso. Sí, y cuando siempre hablamos, bueno, porque somos amantes de los libros, a veces pasa como que uno tiene que inmolarse para salvar una colección o hacer algo más allá de esa institución y está bueno también siempre poder registrar con fotos lo que sucedió o lo que, si uno registra que hay una humedad y tal vez va y dice, no sé, a los directores, a quien corresponda, está pasando esto y a veces eso se va como estirando en el tiempo y pasan otras cosas que, entendiendo la urgencia de la escuela también, uno queda como siempre al final porque, bueno, es la biblioteca, entonces, está bueno también poder hacer ese registro, documentar, hacer cada uno su propio... Ay, no sé... Sí, un propio registro o una nota a quien corresponde como para que quede ese registro que ustedes observaron y detectaron. Cuando hablábamos también de la fuerza física directa, iba a comentar también, no solo como lo que tiene que ver con lo de edilicio, como esto de grietas o cosas que haya en el ambiente, en el edificio en sí, que puedan afectar directamente a nuestro material, sino también a veces de estar... Bueno, igual va a tener que ver con la manipulación, pero que podamos estar atentos a, bueno, cuál es el peso que necesita mi estructura en mi biblioteca y no acumular, no apilar de más a los libros, porque no entiende, digamos, la falta de espacio, pero bueno, ir pensando que todas nuestras acciones tienen una consecuencia y que no es que, bueno, no pasa nada, bueno. Si tengo falta de espacio, ahí después hablaremos de qué posibilidades dentro de cada espacio, porque tal vez incluso hay maneras que ustedes han resuelto, porque conocen sus espacios. Sí. No sé, pienso en la biblioteca en mi casa, digo, bueno, yo sé que tengo hasta ahí para poner... y ver de qué manera entonces, sin dañar mis libros, de qué manera puedo colocarlos sin apretar, sin... y en esta red de la que siempre hablamos, tal vez uno, alguno de ustedes, pudo resolver eso de otra manera o en diferentes opciones. Sí, sí, ponemos lo mismo, ¿no? Conocer para resolver, identificar para intervenir. Es como que saber de qué se trata antes de hacer algo que no va. Sí, y saber también en qué espacios estamos nosotros, en conocer también nuestro espacio y con quienes trabajamos, para saber un poco cómo vamos a poder accionar. Bueno, yo sé que mi espacio es chico, bueno, me tengo que manejar con eso. Agentes, seguimos con los agentes del interior, ¿no? Sí, para conservadores suelen ser nueve, entonces nosotros fuimos estrictas en eso de poder presentar cuáles son esos nueve los que hablan los conservadores, aunque se van vinculando, obviamente, unos entre otros. Sí, muchas veces. Bueno, actos criminales, robo, vandalismo o disociación. Eso por ahí tienen alguna de las bibliotecas. Bueno, el origen es intencional, ocasional, por desplazamiento. El resultado es la pérdida total, destrucción parcial o total, desaparición de documentación asociada. Yo pensábamos en esto del vínculo que tenemos de esa biblioteca dentro de una institución educativa, de poder también involucrarlos a ellos, que es material que ellos solicitan y que usan, que es para ellos y que si ellos no lo cuidan también, más adelante no lo van a poder usar, así como van a poder usar sus compañeros, tratar como de incluirlos en esa... Sí, 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 de adoctrinarlo. Adoctrinarlo con el amor al libro. Contaminación. Bueno, sustancias que poseen efectos altarsos sobre los objetos, origen por la composición química o por características físicas, pueden ser líquidos, sólidos o polvos. Esto estábamos hablando de la contaminación ambiental y así de repente una ventana abierta en la biblioteca y el ojín que entra permanentemente. Bueno, contaminación por distintos motivos, ¿no? Que pueda llegar a... A ver. Y radiación, bueno, una forma de energía que produce deterioro, por ejemplo el sol, una iluminación artificial en el ambiente, el daño es acumulativo e irreversible como amarillamiento, que no es el amarillamiento del envejecimiento, digamos, o de que el papel es ácido y con el tiempo son así, sino el amarillamiento del sol típico que lo vemos. Sí, en las tapas o en los lomos, muchas veces. Y en... Tal vez ya en bibliotecas eso ya lo tienen más controlado, lo saben y demás, pero tal vez en las bibliotecas en nuestras casas sí pasaba mucho que si era justo estaba enfrente de la ventana, era muy evidente en el paso del tiempo y tal vez si justo la tapa estaba tapada y veías el lomo y ahí te das cuenta de la diferencia de la acción. Bueno, en lugares que lo permiten y que tengamos este... usamos un luxómetro para medir la intensidad de la luz. Sí, en museología también se usa mucho, bueno, seguramente habrán visitado museos o entienden este vínculo muchas veces de la escuela con el museo, que también es importante. Y se usa mucho, ¿por qué? Porque las piezas, todas tienen su diferente materialidad, así como hablamos de los libros y demás, y de las piezas que están expuestas. Y cada uno tiene su... Cada material, así como la cerámica, el textil. Hay algunos que son más sensibles o menos sensibles a la acción de la luz, el papel, en general, es bastante sensible, así como las fotografías que son muy sensibles, y otros que no tanto, tal vez un museo arqueológico que tenga piedras que no son tan sensibles. En el caso de los textiles, que son el museo del traje y demás, son piezas que son muy sensibles, hipersensibles. Entonces lo que se usa con este luxómetro del poder, también el trabajo del museólogo es medir si yo voy a exponer esa pieza, porque pienso que tal vez ustedes, dentro de ese espacio de la biblioteca, alguno puede ser que haya pensado en alguna exposición de algún libro, o que se use para alguna exposición. Y bueno, tener en cuenta que esa acción de la luz, de la iluminación artificial, va a generar una acción directa sobre ese material y la acumulación. Si yo sé que lo voy a exponer seis meses a esa pieza, tengo que sacar el cálculo de cuántos luces puede absorber ese material, para que no haya un daño irreparable después de... que lo pueda seguir exponiendo, que pueda mantener, digamos, el... Sí, no es un tema menor. Hubo un problema de humedad, de calor, porque la radiación es también muy importante. Y bueno, también entender sus instituciones. Digo, capaz que, bueno, a mí, poder ir tal vez haciéndose como el listado de, bueno, esto no me afecta tanto, pero que no quiere decir que no le dé importancia, me afecta más el agua, porque sé que al lado tengo, no sé, baño... Cada una sabe que... Puede ir detectando... Claro, claro, está afectando más a su biblioteca. Después esto de lo que... Bueno, hablábamos de la temperatura a la unidad, ¿no? Junto con la radiación, que formarían como esas tres cositas. Bueno, el tema de la temperatura incorrecta, la temperatura alta, baja o fluctuante, bueno, vimos que con las diferentes temperaturas, las partículas de los ríos se contraen, se expanden, de acuerdo a si hay menos o más temperatura, y eso hace, provoca cierta deformación material, digamos. Detero, bueno, daño químico, lo que decíamos físico o biológico. Porque a mayor temperatura, empiezan los agentes a actuar de distintas maneras, y bueno, empiezan a aparecer las plagas. La humedad, es un poco lo mismo, en relación a la humedad relativa ambiente, se produce un efecto sobre los materiales, que se vuelven húmedos o secos. La humedad relativa incorrecta puede provocar daños físicos, cambios en el volumen, daños químicos, que sería la corrosión, daños biológicos, que favorecen las plagas, lo que decíamos recién, ¿no? Que usamos termo-higrómetros. Hay muchas bibliotecas, están estos que no son caros, son chiquitos, los pueden comprar y tener el tema de la temperatura, que la temperatura entre 16 y 21 grados sería lo ideal. Ya arriba de eso o abajo de eso, como que empiezan a aparecer problemas. Muy arriba o muy abajo, bueno, ya estamos en graves problemas. Pero la temperatura, la humedad, la temperatura, lo que les dije, la humedad era alrededor del 65% que sería lo estable. Y bueno, después el tema de las plagas. Las plagas supongo que, todos tienen para hablar de plagas, son organismos o microorganismos vivos que en determinadas densidades pueden deformar, dañar y destruir los bienes culturales, materiales, ejemplo, insectos, bacterias, y moho, palomas, ratas, murciélagos, o sea, acá tenemos de todo. Conte más o menos de cada bichito, de cada bichito. De la biblioteca central de Luan, de las proyectas exactas que les comentaba recién, de qué manera, bueno, a partir de la abertura de caño, habían tenido que intervenir directamente y con urgencia para ir foliando, como decía Cristina, acá todos los libros. Sí, por lo menos básicamente, quédense con esa idea, ¿no? El tema de interfoliar, un libro mojado, se les cayó un vaso de agua, que se yo, no necesita ser una catástrofe, pero enseguida interfoliar, secar con ventiladores y secadores, es importante, por lo menos la acción así, más inmediata. El pececito de plata, lo deben tener todos en sus bibliotecas, porque se puede aparecer, bueno, es el que ataca más que nada la cola, el engrudo, que están los lomos de los libros, porque uno a veces nos ve y dice, bueno, que no hizo nada, están ahí dando vueltas y uno lo mata, pero no ve el libro que vamos comiendo con el pececito puntualmente, ¿no? Bueno, atacan esto. Ah, no. Ah, porque yo también colobio, porque ese viste que es como un abicho plateado, parece que tuviese bigotitos. Después, me olviden poner justo ahí el... Bueno, cuando mostramos esto, ahora para eso lo mostramos, íbamos a ponernos lo que trabamos, la foto y después. Bueno, ese sería el pececito, bueno, las cucarachas, que bueno, van más que nada el papel y lo que vemos son como... el papel mordido en las puntas, más que nada, y manchitas, como manchitas negras. El pececito va más que nada a la cola de los pegamentos y como que erosiona, más que nada. Por ahí uno no es tan visible. Claro, como nosotros vemos ahí piezas que son las galerías que... Estos son los carcomas o termitas, coleópteros o carcomas. Estos hacen unos túneles impresionantes. A veces uno mira el libro y ve, uy, está todo el libro comido. Hay que mirar bien en detalle porque a veces hasta como del mismo color del libro, pero se ve una cosa gordita y todo. Por supuesto, inmediatamente hay que aislar los libros afectados. Sí, porque a veces pensó, bueno, lo saqué o corrí sobre el dinero. Claro, le saqué el cusanito y sigo, pum, metí el libro. No, 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 hay que aislarlo y dejar un juego porque se van a reproducir. Y, ah, bueno, el tema de las polillas también, por ejemplo, que las polillas en sí por ahí no comen el papel en sí, pero hacen un sonido. Vieron que a veces agarran algún libro y está como con una pelucita o con el... Claro, como que dejaron ahí el... Ya se fue por ahí la polilla o el gusano, eh, pero quedó esa marca horrible. Acción y tratamiento. Limpiar regularmente, eliminar las fuentes de comida, nunca colocar plantas, bloquear entradas, aislar objetos. Esto de, bueno, aislar objetos que decíamos, si hay alguno que ya está afectado o que pensamos que puede estar afectado, lo más conveniente es aislar, porque hasta, por lo menos, asegurarse y demás... O sea, el tratamiento que habría que hacer, o sea, para no ser más larguexto, como estamos hablando solo de la parte como preventiva, pero digamos, en realidad se ponen todos los libros en cuarentena, se frisan, una de las maneras de atacar esto es frisar, se frisan los libros en determinado tiempo, se sacan, se fijan, se cepillan, se vuelven a mirar el tema de la limpieza, y en general se vuelven a poner unos días más, por si quedan un juego, alguna cosa, esa sería como una de las formas y de determinados motivos. Cada cosa tiene su tratamiento específico, ¿no? Sí. Que bueno, nosotros lo hacemos, pero... El libro va adentro, o por el caso. Sí, se ponen embolsados, al freezer de lecto. Bueno, en grandes bibliotecas tienen freezers que se preparan eso, ¿no? Para no estar mezclados con la comida. Pero bueno, por ahí en una casa, es válido embolsado bien y... Sí, lo más aislado posible en ese caso, o bueno, tratar de... No sé, pienso, si tengo un freezer de mi casa, bueno, muchas veces hay uno con otra bandeja. Pienso en opciones caseras, porque claro, pensamos siempre como en lo ideal, nunca podríamos hacer nada. Entonces está bueno saber que, aunque sea tenemos estas herramientas que... Claro, que sea más... Si, se acabó hasta llamar a la insuficializada. Llegamos por nuestros equipos y atacamos entonces. Y atacamos todo. Y a veces hemos estado tratando de que no haya aire dentro de esa bufa, ¿no? Porque si no también, digamos, puede haber alguna fluctuación dentro del freezer, pero la ideal sería que no, pero bueno, tal vez lo puse y me fui y se cortó la luz. Entonces, digo, pensando en todas esas posibilidades, que parece a veces como catastrófico, de que no paras nunca de pensar en una posibilidad de que... Pero, si llegara a pasar, ¿no? Que hubo una fluctuación en esa temperatura, también puede generarse dentro de ese embolsado. Humedad, y después esa humedad va a afectar, tal vez estoy matando al hongo, pero generando nuevamente otro, o deformando, o mojando el hilo cuando lo saqué. O dejarlo en esa bolsa. Los hongos cuando están secos, también creo que el hongo, bueno, lo más común es que uno ves el negro o verde, es el aspergillus o el venicillum. Y lo podemos cepillar también, una... El modo más, digamos, inmediato sería cepillador, un cepillo medio duro. Bueno, en general para conservación, para conservación no somos cepillos de serras naturales, pero para el hongo en sí se puede usar un poquito más durito. Se cepilla bien. Eso sería lo básico, así, más normal. Ponernos al sol un rato. El tema del hongo este, para que se termine de secar bien, si volvemos a cepillar. Y después si no hay soluciones, ¿no? De mezclas de alcohol con agua, en proporción 3 a 1, bueno, y varias, y que se limpia con un algodoncito, bueno, pero ya es como más específico, ¿no? Hay que detectar bien qué hongo es, todo, pero también, y siempre aislar, aislar la colisión. O sea, todo lo que tiene hongo, aparte, tener previsto un lugar en la biblioteca, es importante, para este tipo de cosas, o sea, bueno, tenemos un... un caso así, que tenemos que aislar el libro, bueno, ¿dónde lo podemos aislar? Y bien lejos, para que no, porque están semi-aislados, no. O sea, que estén aislados, realmente, y aislados en un lugar que no empiezan a contagiar a otros libros u otras cosas, ¿no? Aislados, aislados. ¿Cómo hago la diferenciación de, ponernos en algo en el médico o no en el médico? Bueno, las cajas estas son las cajas distintas que tienen respiración, tienen afectos como de respiración, y este... En caso de los libros que no sean herméticos, y en caso de fotos, sí, no. En caso de fotos, por lo general, herméticos tampoco, porque depende el papel y el aglutinante, digamos, por lo general el soporte es papel y tiene el aglutinante encima, y que muchas veces vieron que si las tocamos que queda la huella. Eso que es como gelatinoso, digamos, también en un lugar hermético, o tal vez les haya pasado, digo, más en casa, o que son problemas también que vemos, ¿no? De cuando los ponemos en los portarretratos, y después vemos que se pegan, ¿no? Porque de estar tan herméticamente o sin respiración, eso va a hacer que se empiece a deteriorar esa gelatina. Pero lo que sí se usa es... Ese tipo de cajas también pueden servir de cajas de cartón corrugado, o hay un material que es... No, no tengo para olvidarlo. Es un papel que se llama permafot, que se consigue en casas de conservación y demás. Ustedes pueden generar alguna... construir, diseñar una cajita y demás, con papel libre de ácido, especial para la foto, o en alguna caja y poner algunos agujeritos de respiración. No tan herméticos, ¿sí? Porque siempre es como contraproducente. Excepto que tengo un caso, como el que hablábamos, de alguno y demás que ahí sí podemos pensar en aislarlo. Pero ahí tal vez poder empezar a pensar, bueno, si yo lo ahirlo y lo como hermético, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar? O sea, que... Claro, ahí es lo mismo da, ¿no? Porque si no, eso mismo me da. Si sigue estando húmedo el libro, por eso tiene dos cosas. Eso mismo me da. Si lo cerramos herméticamente, se va a seguir propagando. Por eso en general con ventilación es mejor. Salvo que lo ahirles temporariamente hasta que lo llevas a un lado, o hasta que viene... Pero en general conviene... Lo mismo cuando los libros se le ponen... Lo que llamamos maila. Siempre es conveniente que quede un lugar donde respire, porque si no toda esta acumulación de humedad es peor, digamos, o sea, para medio de... Si, el maila que justo nos muestra es como un film de poliéster. ¿Quiere que despegue la muestra? Ah, bueno. O si querés... Bueno, sí, sí, sí. O tenemos que hacernos el poliéster. Podemos mirar. ¿Y el film de poliéster es para separar un poco? En este caso no, para separar las fotos... Bueno, se puede usar porque es también libre de ácido como general, sino también cualquier papel libre del ácido como el Japón o eso, entre fotos. Vieron que también se usaba mucho el álbum, era como pegar... Todo eso del adhesivo también va deteriorando, entonces es lo más libre de pegamento posible, incluso pasa con el papel, digamos. Cuanto menos etiqueta o cinta pueda tener... Yo decía eso cuando dijiste lo del papel, que lanzaban las filtras y qué sé yo, si compran de ese papel es bueno porque ese papel lo usan para todos. O sea, el papel libre de ácido es el que deberían usar, ya sea para eso o para señalar, pero a veces es el que necesitan poner alguna señal, no sé, porque a modo de señalador en el libro, o algo de eso pueden tenerlo los tecueros, que después vamos a hablar de los tecueros, que ellos tienen para catalogar y para... Todos los papeles tienen que ser libre de ácido, porque si no marcan, vieron que los libros quedan con el... Cuando sacamos el papel queda como el borde más oscuro, todo eso es de... Sí. Y ¿cuánto no donabas? Siempre las donaciones, sobre todo ahora me acordé cuando dijiste, hay que aislarlas un tiempo, siempre cuando reciben, se reciben donaciones, siempre la donación entera como ponerla aparte, y ahí empezar a ver de qué se trata, revisar, a veces la donación vino con alguna caquita, algunas heces de rata, se limpia bien ahí, y apagar de todo para no contaminar. O sea, el tema de limpieza se puede hacer perfectamente y se vuelve a incorporar después de unos días, siempre estamos monitoreando, ¿no? Un poco la situación, porque cuando consideran que ya puede volver, vuelven a la biblioteca. Y si las ratas están adentro de la biblioteca... Bueno, para las cucarachas, el jugatrap es este que va, o sea, no es tóxico, no va a afectar a los libros y todo, se puede poner sin un problema. Hay algunos otros insecticidas que también se usan y se pueden poner sin problema, y el tema de la... hay muchas cosas como naturales que se pueden usar. Bueno, y en el tema de las ratas, mucha gente usa poner una cajita con piedras, con piedritas como la de él, con orín de gato nada más. O sea, que no el gato esté ahí, porque si no el gato también hace su piso y todo, y también para... Si, no son malos. Y para que ahora no se entran. Pero poner solo el orín de gato en estas piedritas, es una solución... ...de acciones como más pequeñas y diarias pudo ir haciendo. Pensamos, ¿no? Con redes que están también muy... Son muy fáciles de colocar, y más redes en la ventana, que también asumo que, si la biblioteca debe tener, seguramente con una escuela, muchas veces se hace esto, de tener redes, por el peligro que puede tener con los chicos, eso nos sirve también, nos ayuda en, bueno, que no ingrese ningún animal si está abierto a la ventana. Claro, bueno. Que no se instalen... Esto es lo que nos interesa también siempre es revisar las vejillas, las vejillas de ventilación, y todo eso siempre, todo tapado. Que en algún lado había parecido tapar... Claro, una red no tapar, claro, la ventilación porque me va a ayudar... Claro, red y eso, sí, otra. Se venden en las ferreterías, porque yo he puesto en casa también, el pánico a las cucarachas y todo insecto, se venden unas rejillitas que son adhesivas y se ponen por debajo de la... de la tapa de la rejilla. Me refiero ahora también con lo que había dicho de las ratas, que la aspiradora también se usa. Hay unas aspiradoras que tienen líquido adentro, con agua adentro, o aspiradora, ¿no? Que aspirás y... En el caso de los insectos, que también, viste, le pueden pasar las tapas del libro y todo, entonces van ahí, en ese medio líquido, no se reproducen, digamos. O sea, no es que aspirás y sale por la ventilación de la aspiradora, para otro lado. Claro. Sino que ese tipo de aspiradora, para algunos... Y sin agua, supongo, para las S quizás, sino que, viste, no estás tan... Se puede cepillar y después, en una última pasada, con eso puede ser... También hay... Hay unos gases inertes, que se llaman como para... Cuando está muy afectada la colección, y todo por eso, ya... La gente que se dedica a... Claro. No, pero todo lo que sea inerte, y que no afecte, digamos, a la colección en sí. Ah, y después hay un par de cosas, que yo lo viendo todo por acá, porque nunca me acuerdo un nombre. Y a la colección, y también como entendiendo que si estoy en una biblioteca escolar, obviamente no voy a poder poner ningún veneno, nada que esté al alcance de... de los usuarios, porque no puede llegar a ser tóxico, y claramente, teniendo ese cuidado. Esto... Había notado que yo... O sea, no lo usé nunca, por eso me lo anotaban... Como cosas sustentables, digamos, que se pueden poner, alcanfor, y muñamuña, que no sé ni qué es, como repelente de insectos. Orégano, el orégano parece que... que actúa también para... determinados... este... como un microvisida importante. Cora de caballo, y citridín, como fungicida. El citridín es... creo que se hace con extracto de semillas de... de pomelo, puede ser? Ah, sí. Sí, creo que sí. Con semillas de pomelo. ¿Puede repelir el mismo? Citridín, con C. Ah. Citridín. Ahora estamos hablando de las condiciones de ideas del tema de la limpieza, bueno, porque... o sea, después de todo lo que estimos viendo, los pasos, digamos, a seguir serían, empezar, cuando tenemos una colección, o algo que viene, o para incorporar lo que sea, limpieza, orden, primero orden. Como decíamos, el orden genera orden. El orden genera orden. Orden, a ver, bueno, qué hago, qué es para limpiar, qué es para acomodar, qué es para... orden, limpieza... Sí, perdón, te interrumpo. Y así también el orden, decir, bueno, estos son los libros, estos son documentos, estos son fotos, también tenerlo bien separado, porque pensando en... Bueno, las acciones de limpieza también son diferentes. Claro. La limpieza manual, lo hacemos con cepillos, que en general, de pelo... Después yo les iba a mostrar, bueno, después lo vamos a tener acá, para que ustedes lo vean, ¿no? Pero, en general, los cepillos de cerda natural, tratamos de que sean, tratamos no, deberían ser, ¿no? Que son estos, bien blanquitos, bien... Hay miles, hay chatos anchos, cuando empiecen a entrar en el mundo, los cepillos, van a empezar a enloquecer, y todo lo que vean, lo van a querer comprar, porque hasta los supermercados, los... Sí, supermercados chinos, estas casas chinas, que venden... Bazares chinos, no supermercados, Bazares chinos, en la parte de pinceles, que tienen estos, ellos en general, que también eventualmente sirven, porque no son tan duros, o sea, no son naturales, pero, a veces, pueden encontrar estos, que son más, y hay unos que son grandotes, que parecen de brochas, pero que sirven, para la limpieza, que siempre limpiamos, como para establecer este... cambiar el... re-establecer el pH del libro, digamos, y siempre limpiamos, de abajo, hacia arriba, y del lomo, hacia afuera. Bueno, estos serían los cepillos, de cerdas naturales, el látex vulcanizado, que son las... estas, las esponjitas estas de maquillaje, con eso, le dan a las tapas, de la misma manera, ¿no? del lomo, hacia afuera, de abajo, hacia arriba, sirve perfectamente. También algunos usan, la bomba milan, la bomba roja, que se hace. Ah, bueno, hay un trapo, que no lo levante estática, digamos, o sea, los trapos, ¿de franela? ¿como? ¿de franela? Eh, sí, de hecho puede ser, por ejemplo, con color, viste a veces, por ejemplo, no saca mucho color, pero, vos sos que estoy dentro, que es por ahí, ¿no? Sí, lo que tenía que haber más, bueno, en cuanto, no sé si todos tienen, mis expresiones, fílmico, o algún otro material, en el fílmico, lo que yo estuve usando, eh, en el museo, el alcohol isopropílico, y con, eh, un pedacito de, de tela de algodón, lo más, digamos, natural posible, eh, ir limpiando, es decir, con alcohol, porque se evapora fácil, entonces, no vuelve, digamos, cuando lo vuelvo a poner en el rollo, no vuelvo a tener esa humedad, y demás, no, nada, y en cintas magnéticas, también se usaba, lo que tiene que ver con cassettes, o demás, simple hacer, ni empezar de eso, jersey de cero, que se puede conseguir también, si, tela, que también, lo mismo, no deja ningún residuo, y demás, que después pueda, eh, me olvidé decirles algo, que ahora después, se los voy a enseñar, ah, eh, hacer la casita, que es una, una casita, para, deslimpiarnos, ahí, amiga de la casita, claro, para, todos los residuos, no se ve bien, pero ahora, yo se las muestro, con papel barrilete, armamos, como una casita, para que todas las esporas, y todo caiga ahí, no es que se van a limpiar, claro, ¿no? ¿cierto? agarramos y, lo ideal sería, hoja por hoja, ¿no? vamos haciendo así, y va cayendo, en el pan a ver, a veces parece que no, el libro está limpio, como termina, las casitas estas, impresionante, en la parte práctica, a eso, y es importante, la vestimenta, de los que estamos, cuando empiezan, hace el tema de limpieza, eh, en general, tratar de tener macas largas, guantes, parbijos si es necesario, con el tema este, de los ojos, y todo, en realidad, en realidad, se debería usar, porque estas esporas, saltan, y si, si se dedican a la limpieza, o sea, solamente a la limpieza, por ahí, estamos trabajando, dentro de una biblioteca, solamente, nosotros, en la biblioteca de Huasta, hubo, una semana, que tuvimos que hacer, si, unos hacían una, catalogación, otros estaban dividiendo, y bueno, y yo también, el microscopio de bolsillo, y el, por acá, porque a veces, para detectar, el tema, de los hongos, a veces parece, que está un poquito, oscurito, pero no sabemos, si es hongo o no, bueno, con este tipo de, de, lupita, si tiene, bueno, si no, una común, y lo que es muy, útil, es el, lo que se usa, para detectar, billetes falsos, bueno, estos, los operadores, capacitados, porque bueno, aunque sea, estas cosas básicas, que les estamos dando, a nosotros, es importante, que las sepan, un poco, por lo que decían, para no estar, desparramando, por allá, o, el tema de los hongos, bueno, lo pongo igual, en el medio de la colección, o sea, lo que sean las cosas básicas, se encuentro, o sea, poner a la gente, que sepa, más o menos, de qué estamos hablando. y, saber que, que esto afecta, a toda la colección, no es, porque el libro, es más antiguo, entonces, si va a tener, como otra, tal vez, otra, urgencia, o lo vamos a priorizar más, tal vez, para poder, con su, digamos, como hablábamos, al inicio, de poder mantener, su vida útil, y su valor patrimonial, como mucho más tiempo, entonces, le vamos a dar, una, priorización, pero saber que, todo esto afecta, en realidad, a todas las colecciones, no es que solamente, si es nueva, si es vieja, si, entonces, tener en cuenta, esto para todo, no solamente, digamos, sí, tener, después les vamos a ir mostrando, algunas rutinas, de mantenimiento, y demás. Ah, la ficha de... Sí, digo, ahí mismo, ustedes pueden pensar, en qué, digamos, darle, un sentido de urgencia, si es un libro, eh, patrimonial, o que tiene, digamos, un valor, dentro de la escuela, por alguna razón, un manual, que quieran conservar, porque tiene que ver con algún, vehículo de la historia, o de la escuela, o lo que sea, o, por, por la edad del libro, eh, y después también, según, la, digamos, si fue afectado o no, por, por alguna, agente de deterioro, y eso también va a tener, digamos, esa priorización. de modo, un libro, que por más de que sea, del año pasado, se me, se me bajó, porque entró agua de la lluvia, y le voy a dar priorización, aunque, no sé, un libro, de cien años. Hicimos este, como, recuento de, de palabras, para tener en cuenta siempre, eh, como un mantra, pero para, no, evitar, detectar, digo, palabras que, empezar a incorporar, eh, detener, no puede tener esa acción de detener, un deterioro, actuar, que muchas veces, o, o la cuesta, o pensamos que vamos a hacer algo, si, si hicimos todas las pruebas, tratar de evitarlo, no, pensando en, bueno, cuál es, eh, mi ambiente, tratar de que sea lo más, eh, ventilado, y, que la humedad de la temperatura sea lo más constante, que no haya frustraciones, si pienso en todo lo externo, que acompañe, a, a, a mis objetos, ahí estoy acompañando, y, y actuar, en consecuencia de eso, estoy evitando, también estoy actuando, para que, ese material no se deteriore, eh, tratar y recuperar, ¿no?, esta idea de, poder recuperar materiales, que a veces, que habíamos perdido, para, eh, mantener, y seguir otorgando ese valor, eh, que tiene importancia dentro de nuestra colección. Bueno, eso veros, estamos ahí contentos, y la idea es, hacer un breve cortecito, del día, si quieren tomar un cafecito, eso, mientras traerlo. Pero, podemos hacer el café, y, bueno, si quieren, y, 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 y,